Un hecho sicarial se registró en la tarde de este jueves en el asentamiento humano Brisas de Agosto, cerca al sector de Brisas de La Paz, Comuna 3 de Barranca, Bermeja. La víctima, Walter Andrés Blanco, quedó tendida en una de las improvisadas vías de la zona, tras varios disparos que recibió de sicarios que en motocicleta lo abandonaron. Un homicidio aquí en el asentamiento humano Brisas de Agosto, dentro de una vivienda en construcción. Pues en el proceso investigativo, hacemos unas labores de vecindario, de las acciones, los actos urgentes, tenemos conocimiento que es una persona de 35 años, había salido recientemente del CDB, tenía antecedentes por el delito de porte, uso de armas, municiones y explosivos. En el momento avanzamos en el proceso investigativo. De igual manera, el comandante del Distrito 1 de la Policía, Mayor Betancur, se refirió al homicidio registrado la noche de miércoles en el barrio 12 de Agosto. En el sector del 12 de Agosto, si sobre las doblecer horas, se presenta un hecho. También, allá avanzamos en los procesos investigativos. Esta persona, no tenemos su identificación y, pues, desconocemos hasta el momento datos o algún familiar se ha acercado, hasta el momento. Con este acto criminal registrado en la tarde de este jueves, se eleva a 80 la cifra de víctimas por homicidios por actos sicariales en Barranca Bermeja, en lo que va corrido de 2024.